Muchas gracias, mi querida presidenta, con su venia. Adelante, diputada. Vengo a esta tribuna a nombre del diputado José Yunes Zorrilla, gran parlamentario y político veracruzano y a nombre propio. Me permito proponer en esta Cámara de las Diputadas y de los Diputados esta iniciativa que consideramos tan importante no solamente para el Estado de Veracruz, sino para toda la República Mexicana. México se ha convertido en uno de los principales importadores de maíz y oleaginosas del mundo, e incluso el segundo importador de maíz. Es por esto que debemos de impulsar una política pública dedicada a incentivar la producción de granos y oleaginosas. Las oleaginosas en particular viven una situación extrema, estando dentro de los cultivos que requieren de menor cantidad de agua, y esto ya de por sí es importante. Están excluidas de cualquier tipo de apoyo en este país. Algunos de sus productos, como el aceite comestible, que se utilizan diariamente en los hogares mexicanos, se encuentran dentro de la canasta básica. Pero ¿qué tenemos nosotros en este momento que visibilizar a los productores de nuestro país? Es claro que hay una gran área de oportunidad de impulsar su producción en muchas regiones de nuestra patria, ya que la demanda existe con el consumo nacional, que ronda de 7.3 millones de toneladas, pero de las que sólo 5 por ciento corresponde a la producción nacional, un 95 por ciento viene del extranjero. Incluso se ponen serias restricciones a los productores de soya por razones de carácter de salud. Pero si importamos la soya de otros países sin cumplir con requerimientos que les imponemos a nuestros productores, entonces no hay equilibrio para los productores mexicanos. La iniciativa que presentamos, el diputado Yunes y una servidora, tiene como objetivo que la Ley de Desarrollo Sustentable contemple en el artículo 179 a las oleaginosas dentro del listado de productos prioritarios. La propuesta incluye la soya, el cártamo, la canola, el girasol y el ajonjolí. Mientras no estén incluidas en la ley, no habrá oportunidad de que las administraciones federales y estatales operen los programas de fomento a la agricultura y las consideren dentro de las estrategias. No solamente es una lucha por los productores, también por los consumidores que se ven afectados en su bolsillo y eventualmente en su salud incluso. Sigamos trabajando, compañeras y compañeros diputados, por los productores de alimentos de nuestro país y por todas las familias que diariamente consumen estos productos de primera necesidad en todos los hogares mexicanos. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.